Una llamada oportuna es la clave para la prevención del delito y es precisamente allí donde se hace necesaria la participación de los ciudadanos. Es por ello que la Policía Nacional realiza de manera constante los simulacros en las barriadas que forman parte del programa Vecinos Vigilantes. Y es que a través de estos ejercicios que la comunidad aprende a colaborar en conjunto y a alertar de manera rápida y efectiva a los uniformados. ¡Suscríbete al canal! El subcomisionado Julio Lazo, jefe del área este de la zona metropolitana, indicó la importancia de estos simulacros. Verá que están en la modalidad de Vecinos Vigilantes, se mantengan activos y vean lo efectivo que es una llamada oportuna. Y cuando se siguen todos los consejos, los lineamientos sobre seguridad, se puede llegar a un final feliz. Verá que la policía llegue a tiempo y después con la captura de los transgresores de la ley. Por su parte, el subcomisionado Bolívar Lazo, del Departamento de Seguridad Ciudadana, destacó que un parte del éxito de este programa es la integración de los vecinos. De la República de Panamá, lo mejor que se puede hacer es organizarse y crear alianzas con la Policía Nacional. Lo más importante es cambiar esa actitud que tenemos, una actitud de inseguridad, una actitud de que a nosotros nunca nos va a pasar nada, una actitud de confianza. Lo mejor es una actitud de seguridad, que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros empleados, sepan de una postura a crear planes o estrategias en materia de seguridad. Para la señora Iris Arias, coordinadora de los Vecinos Vigilantes en Guadías, esta iniciativa ha sido efectiva contra el delito. ¿Cómo no? Es un programa preventivo y yo pienso que esto es un programa seguro que tenemos que tener en la comunidad. Últimamente está saliendo que el corregimiento de Guadías está un poco inseguro. Yo siento que el corregimiento de Guadías no está inseguro, sino que nosotros mismos estamos poniendo de nuestra parte para que no haya los hechos que se están dando. Así que yo creo que con la ayuda de la policía que tenemos ahora, estamos trabajando bien en el programa de Vecinos Vigilantes. La Policía Nacional continuará realizando los simulacros en todas las barriadas integradas a este programa para reforzar la comunicación, la colaboración y la voluntad con la ciudadanía.